El Ministerio de Transporte da a conocer los pasos restringidos que se han generado frente a la obra que se realiza en la Ruta del Cacao, trayecto Barranca Bermeja-Bucaramanga. Tenga en cuenta los siguientes puntos en donde usted posiblemente tendrá que realizar esperas por los trabajos en la vía. Trayecto Barranca Bermeja-La Lizama, sector Unipaz, kilómetro 14 más 330. Sector de Patio Bonito, kilómetro 19 más 900. Y en el trayecto entre La Fortuna y Lebrija, los sitios determinados para realizar estas esperas en la vía por trabajos de la Ruta del Cacao son tres y se ubican así. Sector La Fortuna, kilómetro 1 más 870. Sector La Fortuna, kilómetro 3 más 600. Y sector El Cedral, kilómetro 12 más 350. Cabe anotar que en estos puntos de referencia, las pausas en su viaje podrían prolongarse o realizarse de manera ágil dependiendo de los trabajos que en ese momento se realicen.